Eh... Tronco. La madre que me parió. A ver, ¿qué haces? Espérate un momento. Ni te menés, ni te menés, ni te menés. Que no se mueva ni Dios. Ni te menés. No te muevas. Ni te menés, ¿eh? ¿Sabéis lo que es eso, chavales? Es un guepardo. Lo que vamos a mirar es la cola. Si la cola está tranquila, no pasa nada. El momento que levante la cola, párate, ¿eh? Quieto, 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 quieto. Vale, está ronroneando. Se escucha el ronroneo. Eso quiere decir que no está cabreado, que está como a gustito, ¿vale? ¿Por qué está a gustito? Porque está la sombra. Yo no soy... Yo no soy un peligro. Si fuera un peligro ya me hubiera mirado de frente, ¿vale? Parece que estoy como que me ha dado un tirón, ¿no? Pero es que me ha dado un tirón, prácticamente. O sea, estoy... Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Nosotros no somos ningún peligro mientras estemos a una distancia prudencial. Cualquier cosa, tío, si salta o algo, tú ni te muevas, ¿vale? Que se quede solo conmigo, ¿entiendes? A ver, si os dais cuenta está muy relajado porque hace un calor que te... Hace vientillo, pero esta es la hora más calurosa del día. No lo voy a tocar ni de... Porque estos animales son impredecibles. Ahora está así. Pero es que en un momento dado hace pim y la hemos liado. Con lo cual... Yo sé que soy un c***o, que no lo voy a tocar, pero es que los animales no hay que... Tocarlos cuando no quieren ser tocados o cuando... Crees que no deben de ser tocados. Échate, j***, échate a dormir. La, la, la... 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 La, 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 la... La, la, la... Quieto, 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 quieto. Hostios. Vale, pues yo me voy. Vámonos, tío, yo soy un c***o, ya lo sé que soy un c***o, ¿qué queréis? Tomé la c***o. Es un animal que, para verlo, o sea, si estáis de lejos no veis nada. Es que se camufla perfectamente. A la gente que le gustan los gatos, pues imaginaros lo que es un gato grande, poderoso, y con una piel, pues de leopardo, que es que tiene piel de leopardo. Cuando dices, ah, mira que lleva un tanga de leopardo, pues es un tanga con la piel así. Es que no me los pongo de leopardo, yo de hecho no llevo calzoncillo, mirad. Yo no llevo, yo nunca llevo calzoncillo. Madre, que me parió, que me has dado un susto. Y esto es lo que se llama el susto. El susto, hola. Vale, tranqui. Y como veis, es un animal que parece juguetón, pero si os dais cuenta, pues eso, es un bicho que... Que el tema de la valla es muy importante en estos momentos, porque... Oye, Lisa, ven acá. Son muy solitarios, son muy poderosos, que atacan, pues como casi todos los felinos, atacan siempre al cuello. Son animales que esperan, y esperan, y esperan, y esperan a que pase la presa. Y cuando ya está cerquita, ¡pa! Va, lo engancha, y no falla. Es decir, el leopardo es un animal que no falla. No va a ir a cazar un búfalo, pero te puede cazar cualquier antílope sin problema. Normalmente lo que hacen es que ellos cogen la comida, si hay un árbol, por ejemplo este árbol, lo que harían es coger la comida y subirlo para el árbol, para que otros animales no intenten quitárselo. Ellos hacen así, mira. Se quedan así. Y una vez que tú ves que el animal levanta las orejas y hace así, reza. Mira, 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 en un momento. Como se mete la pata por ahí dentro, pues entonces te hace esto. Pero serás c***o. Que no te c***o, que no te c***o. Porque él está jugando. Esto es la manera de jugar que tienen ellos, ¿te das cuenta? No está haciendo como una acción mala, mala. Es jugando. A Cucu, y él lo que quiere es coger, coger, mira. Coge, coge, coge. Ah, ah, ah. Ahora ya está c***o. Que le quita el juguete. Entonces ya se ha c***o. Me ha roto la gorra, eh, tía. Oye, me ha roto la gorra, tía. Me la has roto. A ver, ahora se va a quedar aquí mirando a los ojos, mira. Hola. Son juguetones, ¿vale? Como todos los gatos. Y yo, como soy viejo ya, es que no me gusta jugar. Porque es que yo no gano para Dodotis ya hoy. Quieto ahí, quieto, 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 quieto. Quieto ahí, ¿eh? Quieto. Esto es un Félix Pardales. Un ocelote. Es un animal que para verlo, realmente, o estás en el sitio, en el momento, o no estás. De repente te encuentras con que el ocelote viene aquí. ¿A qué viene? No tengo ni p***a idea que viene. A mí no me puede matar, me podría hacer daño, ¿vale? Pero de hecho, estos animales se alimentan principalmente de animales pequeñitos. De roedores, de conejos, de un montón de animales pequeños, de serpientes. Incluso pueden llegar a pillar venaos, venaos pequeñitos. Esto es uno de los momentos más espectaculares, chavales. Uno de los animales más impresionantes que te puedes encontrar en Sudamérica, chaval. Se le conoce como el duende de los bosques. ¿Y por qué? Pues porque es un felino que es tan pequeño, pero tan poderoso, que cuando aparece es como una aparición. Y de hecho, en muchísimos de los registros mayas hablan del ocelote, como el duende de los bosques. Es como un lince, más o menos, pero tiene los mismos dibujos, el mismo pattern que un leopardo. Es como si fuera un leopardo pequeñito. Es que es impresionante, tío. Es que estamos pegados. ¿Os dais cuenta? Él está buscando hierbas y está comiendo hierbas. Utilizan este tipo de hierbas cuando tienen problemas de estómago. A lo mejor se ha comido un animal que estaba muerto y que le ha sentado mal. Mirad, 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 mirad. Fijaros que se ha metido hacia acá. Quieto, 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 quieto. Esta es su casa, tronco. O sea, se acaba de meter como al inframundo, tíos. Es como que de repente... O sea, lo que no voy a hacer es bajar porque es que me sale de ahí y me tralla. Y a mí esto me empieza a parecer todo muy raro, tío. O sea, yo me cojo la bolsa y me voy, tío. Vámonos que esto es muy raro, tío. Esto es todo muy raro. Aquí están pasando cosas muy raras, tío. Vámonos. Tép. Artura. Típico. Siento. MUgr hone.